Por favor, Natalia, Marc, bienvenidos. Bueno, 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 lo decíamos antes, ¿no? Hay como una tensión, una espesura de erotismo, deseo, bueno, en fin. Es un texto, por otro lado, ya que viene de esa película clásica, ¿no? De amantes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Es duro o qué? No, sí, es duro. Es divertido y duro, sí, claro. Si no es duro, mal vamos, pero... No, no es duro, es muy divertido. ¿Sí? Es intenso. Es intenso, vale, vale, vale. Pero es una obra que empieza como una comedia, aparentemente de enredo, se va poniendo la cosa fea, fea y acaba como una auténtica tragedia, ¿no? El tránsito este, como por todo este abanico de emociones, es complicado como actor. ¿Y el público cómo lo lleva? Bueno, la verdad es que el público se ríe, llora, pasa por todas las emociones y es algo muy bonito. Se ríen mucho y a veces por nervios. Sí, ¿eh? Mucho, mucho. En las escenas más subidas de tono, como esta, por ejemplo... Yo, ¿eh? Esa pierna. Sí. La gente se ríe, le entra la risa nerviosa y no para. Bueno, ya el texto, ¿no? El propio concepto ya quiere ir un poquito lejos, ¿no? En el deseo, en qué harías por el deseo, en el triángulo. Esta es la baza, ¿no? Quizá una de las bazas del montaje, ¿no? Apretar ahí, ¿no? El público se queda como incómodo a veces, ¿o qué? Claro, bueno, es un poco como en la vida real. Los triángulos amorosos son peligrosos y suelen acabar en tragedia, a no ser que se lo monten bien. Y en este caso no se lo montan muy bien. No, no, porque es que ya estaba leyendo... ¿Me lo has quitado en la cabeza? Estaba leyendo lo típico. Pero oye... Si una persona superficial leía, hay un triángulo amoroso, y yo pensaba, bueno, pues... Pues que está en triángulo... ¿Dónde está el problema, no? ¿Qué pasa? Que está mal. No, pero yo creo que Natalia lo dice, no es ninguno que acabe bien. No, yo creo que es complicado. Aparte, la obra está basada en un hecho real, y cuenta, pues, bueno, la situación de tres personajes que no eligen el camino, y que los llevan, pues, a ese punto de tragedia total, ¿no? En el que el único final que queda, pues, es uno y malo. Ya, ya. Oye, ya habéis visto la película, supongo, ¿no? La de Aranda. Me molaría que no. Pasamos de eso. Bueno, Marta... La otra actriz eligió no volver a verla por no contagiarse mucho. Y dijo así, dijo, paso de eso. No, la había visto, la tenía fresca, se acordaba, pero no quería que... Ella la había visto en su momento. Perdona, es un peliculón de la época con Verdú, ¿no? Jorge Sanz y Victoria Abril. Sí. Y todo el mundo se enamoró de la Verdú, de la Abril, bueno, de la Abril ya veníamos enamorados, en fin, aquello fue muy impactante, ¿no? Muchos premios. Eso marca un poquito, hay que dejarla, hay que reinventarla. Ha pasado ya suficiente tiempo como para que la gente no lo tenga. Ha pasado tiempo y además la puesta en la obra ha sido completamente diferente. La idea, o sea, el objetivo es que el público se olvide de la peli y que entre de lleno en el mundo amante es del 2014. Ya, ya. Y lo conseguimos, porque la gente al acabar lo dice, dice, me he olvidado de la película, he entrado en la obra y creo que era el miedo que tenían y lo han conseguido. Bueno, bueno, reto conseguido. Por cierto, estáis girando por España, ¿no? Y os encontráis de todo. Yo repasaba algunas anécdotas también muy buenas de los teatreros, ¿no? Yo creo que es cuando tomas el pulso de la profesión de verdad, ¿no? Cuando estás por comarcas, por provincias, hay de todo, encontráis de todo. Es contacto directo. Teatros más pequeños, más grandes, ¿no? Hay de todo, son sitios que no suelen ser ciudades grandes, algunas sí, y hay de todo. En las ciudades grandes también nos pasa de todo. Venga, dadnos aquí algo. ¿Qué ibas a contar? Es que cuando los actores te dicen, no, cuando hay una escena de cama en un rodaje, siempre se hace un equipo mínimo, normalmente pues va la menor gente posible, no un tío ahí que, no, yo voy a, estoy preparando para mañana el decorado. Y ahí, mira. Estamos hablando ahora de hacer escenas tórridas delante de toda la gente que haya entrado en el teatro, ¿sabes? Claro. Y la gente, ¿cómo reacciona? Algunos, para aliviar tensión, ¡Hola, tío! ¿Qué estáis? Cuando Marc... Eso no, eso no ha pasado. No, pero risa cuando Marc se quita la camiseta al principio y luego durante todo el proceso, las escenas de... No sé por qué. Te lo tomas bien, ¿no? Te lo tomas bien. Te lo tomas bien. Yo también. A mí me ocurre también oír risas cuando me quito la camiseta oigo risas normalmente también. En el teatro, ¿no? En el teatro, en casa también. En casa también. Es preocupante. No hay una ciudad donde alguien, desde Platea, que esto pasa poco en teatro, ¿eh? Depende del montaje, pero vamos, o se increpó, ¿no? No decía, déjala o déjalo o... No seas tonta niña o algo así. A mí me dijeron eso. Hay una de las partes de la obra en la que, bueno, el personaje de Marc, Paco, me pone los cuernos una y otra y otra vez. Yo le perdono, le vuelvo a perdonar. Y hay en una, donde es como muy pobre, ¿no? Y todo el público, hubo gente que dijo, ¿no? Pero, ¿qué haces, piña? O sea, es tonta, no te vayas con él, que te está engañando, que no sé. O sea, la gente entra mucho. Es que una cosa que dice que la obra... Un debate ahí, ya, ¿eh? Dice que decir, ega, estoy actuando, ¿eh? Me indican que Bob tiene fotos. Tengo este titular. Solamente vamos a ampliarlo. Sí. Espero que coincidan con nuestro invitado. Exacto. Bob tiene fotos de rollo rando, imagínate, ¿no? Sí. No, tengo fotos que coinciden, además, con algo que ha dicho Marc. Hola, chicos, hola, Marc. Hola. ¿Cómo estáis? Y algo que ha dicho Marc Lotetán, desde que la gente se ríe cuando le ve sin camiseta. Yo he estado viendo su Instagram, sale mucho sin camiseta. No me he reído. Pero, Marc Lotet, tenemos que hablar de algo. Creo que tú no has entendido Instagram. Te voy a explicar por qué. Que vamos a verlo un momento en la pantalla, que lo tengo aquí en mi iPad. Tío, es que en tu Instagram hay alguien que te hace fotos. O sea, ¿cómo que no te las haces tú mismo todo el rato? A ver, en Instagram todo el mundo se hace a sí mismo las fotos. Y solo enseña una mano. Y de repente tú aprendes a las fotos con dos manos. Tienes alguien que te hace una foto. Esto es mítico en Instagram. O es un súper dotado. Es muy raro. Cuenta el secreto, Marc. ¿Tienes un fotógrafo para Instagram? Disparador. Cuidado, mira. Amigo. Especialista. Que dicen que han descubierto que hay una aplicación que te puede hacer la foto, ¿eh? Claro. Luego te la cuento. Ah, me interesa, me interesa esto. Porque yo pensaba que llevabas un fotógrafo de cabecera para verte un Instagram diferente al del resto. Mola esto de la tecnología, que vayamos redescubriendo cosas que ya existían desde hace muchos años, ¿no? Ahora de repente... ¿Cómo? ¿Hay algo que se llama disparador? Sí, sí, es verdad. Oye, Marc, por cierto, a mí lo que siempre me sorprende es la carrera rápida que llevas, que además parte de hace poco, ¿no? Siete años, que relativamente poco, ¿no? Es como si no lo tuvieras previsto dedicarte a esto, ¿no? No, la verdad es que no. Yo estudié Dirección y Administración de Empresas. Siempre me había gustado el teatro. Aina, mi hermana, pues, es actriz que es muy pequeña. Empezó en el Mostraso del Jazz, luego el Correo de la Ciutat. Y yo estaba trabajando en marketing y empecé a hacer teatro, pues, para salir un poco del traje y la corbata. Y nada, y descubrí, pues, que esa pasión que también tenía de pequeño, pues, que la quería retomar y lo quería, pues, probar y ver si funcionaba. Y me tomé como un año sabático, funcionó, y he descubierto mi pasión y no la dejo por nada del mundo. Se te ha atrapado, ¿eh? Se te ha atrapado. Sí. Ya lo ves, ya lo ves. Y también nominado a un Goya. Sí, sí, nominado a Goya, mejor actor revelación. Sí. Qué bien, ¿no? Bueno. Qué buenos momentos vivimos. Bueno, si algún día lo ganáis, pues, ya hablamos también, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo es eso? A ti también te pasa eso, que tienes alrededor a gente envidiosa y malas personas, que convierten lo que es algo maravilloso en una derrota. No, 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 lo decimos de broma. Yo creo que estar ahí está bien, ¿no? Estar nominado es como ganarlo, ¿no? Sí. Bueno, no exactamente, pero... Sí, hasta que Andreu... Casi. Bueno, y qué tal, Natalia, este actor que se va macerando con el tiempo, ¿bien? Jolín, yo creo que no le he ido mal, ¿no? Bueno, lleva siete años que no ha parado. Le preguntamos a ti como veterana, porque a ti te hemos visto prácticamente desde que eras una niña actuando. Y lo que queda es, pero... En lo serrano. Madre mía. Mírala, mírala. Ay, Dios. Ahí está, mírala. Madre mía, qué bonica, qué pequeñica, mírala. Mírala, mírala. Da un poquito de vértigo a verlo, ¿no? Ay, Dios. Bueno, oye, ¿este es Marc? No, no es Marc. Podría ser, ¿no? Bueno, pues así que hay obra para rato y vas a seguir girando mientras se lo permitan, ¿no? Los trabajos en cine y eso. Sí. Hay amantes para rato, ¿sí? Hay amantes para rato y nos gustaría que para más rato, porque nos falta... Hemos visto muchas partes de España y nos falta Cataluña. Demonios, ¿qué está ocurriendo? Sí. Y nos preguntan... ¿No nos contratan aquí? Hombre. Es verdad. El llamamiento. Y ahora cuando veníamos lo íbamos diciendo, jo, no venimos aquí. Ya, ya, pues... Así que... No, pues, eh... Por favor. Yo creo que sí. Pasando con el sector que la trae. Sí, señor. A ver si soluciona esto. Pues muy bien, sí, hombre, y que os contraten rápido, porque Cataluña está claro. Perdona, solo he dicho, está claro, ¿eh? Gracias.